Hola gente, saludos desde Gugner Games Ya tenemos aquí el vídeo de desafíos de Hitman De el parque Blackwater Vamos a hacer el repaso de siempre Bueno, hay mucho desafío, mucho objeto Muchas armas, mucho disfraz Bueno, mucha mierda Mucha mierda que recoger Ya podéis ver que hay nueve disfraces Aunque salen dos que ya tengo, no pasa nada Ya volveré a hacer el repaso de cuáles son Hay que recolectar las pruebas, hay una en cada zona Vale, infiltrado, solo traje curso acelerado Están en la otra guía, pero curso acelerado Probablemente vuelva a repasarlo Ya os diré por qué Este día de colada hay una lavandería aquí en la planta baja No pase por ella creo Bueno, solo consiste en esconder dos o tres cuerpos Cuatro quizá, no sé En el conducto Mala tontería Vale Estas son todas las formas que hay de matar a Layla La mujer de Dexter Esta es una forma de entrar en el ascensor Esta también Ya os dije que había un método agresivo Para entrar Que era matar a todo el mundo Y pillar a esta que veis en la foto Que es la jefa de seguridad Que ella sí que puede pasar por el escáner de retina Entonces consiste en dejarla inconsciente O matarla Y arrastrar su cuerpo No se puede usar de escudo humano Y forzarla Claro, arrastrar su cuerpo en el rellano Donde están Pues casi todos los guardias de seguridad Pues da mucho el cante Complicado Pasarse en que nos vean Por eso decía Lo que Esto parece ser un método Más agresivo Pero siempre pienso que Hitman Ofrece la posibilidad de hacer las cosas De forma discreta Y voy a probar hacer este De entrar en el ascensor Sin que nos vean Por eso voy a probar El curso acelerado este otra vez De poner la película Así distraemos a un buen número De los guardias Que hay Pues allí en el rellano Y a ver si conseguimos Llevar el cuerpo hasta allí Hasta el ascensor Sin que nadie vea nada Veremos si funciona Vale, esta era una de las formas También de entrar en el ascensor Hackeando el ordenador Ya os dije Que era inevitable Que O sea, las únicas formas Que hay Para entrar en el ascensor Pues se hacían Mediante uno de los desafíos Así que era inevitable Que saltara alguno Y nada Consistía en borrar Pues yo que sé Los registros del ordenador Del escáner de retiras Y podíamos pasar No estaba vetado Solo a unas personas Y ya está Este desafío Nos alterará Cuando ya Hayamos hecho Todos los modos De entrar en el ascensor Solo son tres Vale, este es pasarse El nivel La caza de la ballena Esto ya es En el ático de Dexter Pues tiene un arpón De estos De cazar ballenas Y hay que matar A un número de enemigos Pocos Tres o cuatro No sé Cetáceo Pues también tenemos La ballena Colgando en el techo No sé si la visteis Y Bueno es dejarla caer Pues sobre No sé Cuatro o cinco enemigos Aleluya Bueno Están lloviendo hombres Como dice la canción Pues hay que arrojar A un número determinado De cuerpos A través Pues por el balcón Lo que no sé Es si esto de Ya que dice Están lloviendo hombres Si también sirve Con las mujeres Porque también hay Arriba los de seguridad También hay algunas Que son mujeres Pero bueno No creo que sea necesario Porque todos los que están Cerca del balcón Son hombres Son pocos Tres o cuatro también Sushi salvajes Bueno hay un plato de sushi Por ahí Y tenemos que usar Un veneno Pero es un veneno curioso Ya lo veréis Justo en el corazón Bueno estas ya son formas De ir matando a Layla Estos usando el arpón Contra ella La ballena también Este del rojo vivo Es en una chimenea También Como forma de matar a Layla Este también Este también Vale este me parece absurdo Porque consiste en pasarse El nivel Yendo de fontanero No tiene más diferencia Que hacerlo Pues con el solo traje Incluso este es más fácil Porque en esta primera zona Podemos pasearnos Tranquilamente No sé Me parece absurdo Pero vamos Tenéis que disfrazaros Disfrazaros de De fontanero Y pasaros el nivel Con el disfraz este Tontería Pero bueno Ya lo haremos Bien Hay tres especiales Esto ya es en el ático de Dexter Los de Ronin Que consiste En ir disfrazados Con la armadura Samurai Ya visteis que había varias En el ático de Dexter Y matar a un número Determinado De enemigos Que bueno Uno, dos y tres Será incrementando La cantidad En fin Vamos allá Hay mucho objeto Mucha arma Por las armas No os preocupéis Porque Prácticamente todas Están En el ático de Dexter Y bueno Si os parece Haremos el fontanero Aprovecharemos Hacer un desafío De como se entra El ascensor Y Bueno Ir recogiendo objetos Poco Los usos Que me confundo yo ahora No he pillado el mismo camino Que en la otra guía Pero bueno Ha salido bien Esperaremos al fontanero A que salga Tiene bien atrás A pillar primeros objetos Aquí tenemos el bidón Y llave ingresa Bueno Nos aprovecharemos Hacer el desafío Del fontanero No sé que más A ver Un modo de entrar Por el ascensor Bueno Haremos el del El del Del hackear En ordenador Así lo repasamos También Y ¿Qué más podemos hacer? Bueno Una de las formas De matar a Laila Si aprovechamos Todo lo que podemos Ahora a ver Si viene el fontanero Creo que ya viene No viene Ahora mismo Ahora mismo el fontanero Y quizá uno de los conserjes El que va de rojo Son los mejores disfraces Porque solo hay Uno de estos tíos Así que nadie sospecha De nosotros Pero que Pero que tendríamos el disfraz de fontanero, el tercero, a ver que no me vean, ahora podemos ir tranquilamente, y no sé, entramos por aquí mismo. Vale, un cuchillo, no sé qué hace aquí, extensor. Más rápido haber entrado por otro lugar, pero bueno, aquí tenéis otra llave, la caza. Esto es la zona del parking, la botella, después ya nos ocuparemos de los demás disfraces. Es muy mala, espera a que las alcantarillas se inunden y en nada estaremos nadando en la mierda. Sí, he oído de una ciudad en la que hubo. Creo que ya está por aquí. Sí. ¿Qué era eso? Ah, vale, la llave, joder. Bueno, también tenemos el explosivo de inicio, que no se nos olvide. Porque a lo mejor lo veis ahí de objeto al final y dices, ¿de dónde me ha salido el explosivo? Pues no, es que ya lo teníamos. Vale, aquí dentro sigue siendo zona restringida. Destornillador. Vale. Vale. Ah, bueno, aprovecharemos lo de la lavandería. Esto es la lavandería. El bate. Aquí hay otro extintor. Entonces, pero, ¿no? Qué. Oh, oh, oh. Ahí va. ¿Qué, qué fue? ¿Cómo se está bien? ¿Qué, qué? Oh, oh, oh... ¡Echo ahí al ladrón! ¿Qué? Pues no cabe que el día de la colina. No. Si, 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 ya veremos. ¿Qué, qué? No hay nada? ¿Qué... ¿Qué? O, qué? O, qué? vale, pillamos esta creo que sí que no está arriba en el ático de Dexter lo que pasa es que la isla la lleva esta arma pero en versión dorada y no sé si cuentan como dos armas distintas por si acaso, loqueáis a uno de estos guardias y le pilláis el arma a ver si llamamos la atención de otro hemos llamado a la jefa de seguridad esta es la que tendríamos que arrastrar el cuerpo hasta pues hasta el escáner para el desafío pero de momento lo dejaremos una más no vale, ahora que está aquí lanzamos otro aquí ya está y ya está bien, que más a dónde te diriges bien la película eh, frena tío el radio aquí hay otro cuchillo aquí creo que nada adiós, que no puedo estar aquí perdón, perdón ya me voy, ya me voy pues sin querer hay mucho objeto no sé si me saltaré algo por suerte como tenemos que hacer más más vueltas si me dejó algo lo veríamos y ya lo pillaré bien ahora a ver si pillamos el momento tú fuera tú también fuera venga vete, 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 vete vete, vete bueno, ha habido suerte esto sería ya uno de los métodos para entrar el guardia ahora va a comprobar el ordenador o sea, haríamos este hackeando que es gerundio y nos vamos arriba vamos allá a ver este desafío del fontanero no es que lo tenga claro el 100% la verdad es que no acabo de entender yo que lo tengo o sea vi cuando me saltó pero no entendí el motivo por el que me saltó así que busqué información y en teoría es pasarse el nivel con el traje de fontanero o sea te disfrazas y te pasas el nivel lo que pasa que digamos que a mí me saltó pues me pasé el nivel y me disfracé de fontanero y entonces me saltó porque al ir estudiando el nivel para para los objetos a ver dónde estaban me disfrazaba de fontanero porque era lo más fácil de ir paseándote sin que te vieran y nada cuando me reiniciando reiniciando cuando me disfracé por segunda o tercera vez me saltó el desafío o sea que digamos que en vez de disfrazarme y pasarme el nivel me pasé el nivel y me disfracé dos o tres veces y acabo saltando el desafío no acabo de entender por qué pero vamos que en teoría la información que yo busqué decía eso pasarse pasarse este nivel yendo de fontanero ah te dejo aquí no tengo ganas de ir escondiendo cuerpos aquí tenemos la tarjeta creo que hay otra por ahí katana el HXAP15 es la que llevan algunos soldados de aquí la Jack esta ya la tengo ajá es esta que tengo ya aquí la pillamos abajo otra katana vale este es otro fusil el 15 es más pequeño vale este más pequeño todavía escopeta hay dos escopetas diferentes y bueno las armas se repiten aquí o sea podéis encontrarlas en más de un lugar por ejemplo aquí la Ultramax la tenemos aquí y en otros en otros lugares también a ver si se va y los soldaditos que se imitan uno al otro muy bien Ultramax esta es la otra escopeta esos bichos disecados odio esa cosa hasta ahí lo hemos pillado simplemente creo que no habría que matarlos por deporte pero tú eres vegetariano pues es lo que soy fíjate fús o sondrastra Y perritos calientes, y un filete de pollo Eso es carne, ¿eh? Eh, sí, esta también la hemos pillado ya, pero bueno Si tiene ojos, no me lo como, ¿vale? Vale, tranquilo Ya sabéis que en las descripciones tendréis todos los objetos y... ¡Oh! Y armas y lo que sea A ver, espero no me vea Perfecto, a ver dónde te escondo a ti No, Dios, que no se dé la vuelta, que no se dé la vuelta No sé si se dé la vuelta Vale Y ahí está la habitación del pánico ¡Coño! Eres duro de matar Me encantan los tipos duros No, esos fallos en la ropa ¿Dónde está Victoria? Super fallos en la ropa No hablemos sobre él Hablemos de nosotros Aún mejor Que intentas, mujer ¿Cuándo te relajaste por última vez? Deja que el hombre te mató ¡Muere, hijo de puta! ¡Coño! Estúpido parón Oh, de verdad, siento esto, ¿eh? Estoy viendo una manía del juego A ver si ya Bueno, tenemos ahí una de las formas de matar a Layla A ver si ya tengo una actualización para que mejore esto No es genial, ni siquiera, vale Ahí, tendríamos una de las posibles muertes a Layla Y también Lo tendríamos aquí más abajo Este Comercio de pieles Los rechazos pueden ser dolorosos Bueno, y no os olvidéis la pistola de Layla Que es dorada En principio, por ahora Ya está Bueno, veamos que hay por ahora Si hay disfraces Faltan Temas armas Vale La Jack 22 normal La Jack de esta No sé si sale en la lista A no ser que la pilléis Como ya suele pasar alguna vez Pero veis, también sale Aparte la de Layla Vale, falta el de francotirador Eso ya me lo esperaba Disfraces Muy bien Ah, bueno Es que hay que entrar en cierta zona Para otros objetos Vale Muy bien Pues iremos pasando a otros desafíos Bien Ahora sí iremos a por más disfraces Que no te dé un ataque al corazón O si acaso Ese desafío del fontanero No os disfracéis de otra cosa De por medio O sea que vayáis de De principio a fin Con Con fontanero Sin pillar ningún otro disfraz Venga Venga Vete Venga 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 Apagamos y esperamos Da, ese cabrón sobradillo No es el que las está pasando putas Churroso son de gasto Este es el otro disfraz que ya tenía El de conserje de Blackwater Vale Vamos a ver Es que aquí tenemos dos disfrazes Dos posibles No vengáis los dos, hostia Oh Como siempre Aquí tendríamos otros disfraces Este no sé cuál sería Eh Guardia Hall Blackwater Y este Ya sabéis que ahora no me preocupan demasiado los puntos Aquí tendríamos el Guardia de Blackwater Los que están fuera de la lluvia Y de qué me puedo vestir Ahí tenemos de este ¿De qué me estás hablando? ¿Un aislamiento? ¿Y si necesitamos algo? Venga Al menos usted no está fuera Bajo la lluvia ¿No han visto esos monos robóticos arriba Con armas como para montar la tercera guerra mundial? Si me preguntan Prefiero estar mojándome ahí fuera Joder que sí Vale Dios Calma No me diga que me relaje Conozco mis derechos ¿Vale? Y tengo a gente puteando Si vamos a la lavandería Tenemos un disfraz Sin hacer daño a nadie A ver cuál es este Recepcionista Recepcionista Solo hay uno Bueno Ese que está ahí en la entrada Y creo que hay otro Ese Ahí Detrás de esa puerta ¡Chu coño! Bah Que rompo todo Bien Un asfalt Un estornillador Creo que lo he pillado Sí Nos faltará este tío ¡Eh! ¡Hola! Sí ¡Oh! Lo siento Te he tomado por otra persona Lo siento Estoy para sutilezas ahora Menuda cara tiene Es la jefa de seguridad de Dexter Tiene que ser tan Tan ¿Tan zorra? Eh Yo no he dicho eso La llaman la dama de acero Normal que la llamen así Se ha adueñado de todo el edificio Con armas Cámaras Guardias Y Dios sabe qué más ¿Es que se está preparando Para una invasión o qué? He visto de todo en mi carrera Estos tipos actúan como si esperasen Que viniera todo un maldito ejército A buscarlos Dexter va muy en serio Venga La verdad es que este que acabábamos de pillar O este que hablaba ahora Para sus disfraces Quizás son mejor opción Que los que he escogido yo Ya que me han visto tanto Vale Nuevo disfraz Bueno, se activa uno de dos De autogestión Este de la forma de entrar En el ascensor Y de disfraz Sería Gerente 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 de Blackwater Bien Ahora Tendríamos que buscar Ahí está la mujer Que ella misma Nos abra la puerta Está aquí Está aquí Por fin Pues sí que has tardado Venga Te dejaré entrar Venga Vale Vale Vuelve aquí En cuanto termines Y bueno No saltará Hasta que Pulseis el botón Está a punto de explotar Mejor que vayas a buscarla Te dejaría entrar Pero no me dejan usar La anulación Sí, no va a saltar Hasta que se pulse Bien Una vez arriba Ya tendríamos El desafío Autogestión Una de las formas De entrar En el ascensor Yendo de ¿Qué hemos dicho que era? De gerente Del hotel Bueno, del hotel no De Blackwater Gerente del edificio No es hotel Nada Hacer que la De seguridad Nos abra la puerta ¿De acuerdo?